Ajá, ¿y qué pasa? ¿En serio? No, no puede ser, ¿de verdad? Sí, 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 obviamente, ¿cómo crees? Sí, 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 te espero aquí, pero que solamente es de pasada Ay, no, no, no te preocupes Claro, claro, sí, 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 ya, mira, escúchame Yo voy contigo a las 5 y eso, y cualquier cosa te aviso, ¿va? Va, listo, va, 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 te tengo que colgar porque tengo que alistar todo para eso, ¿ok? Va, listo, adiós, adiós, adiós ¡Ay, chicos, no lo saben! ¿Por qué quién estaba manejando por afuera que se escuche todo el ruido? Bueno, chicos, no lo saben, está a punto de venir un amigo mío que hace tiempo Bueno, hace tiempo no, hace poco nomás no salían los videos del canal Que yo sé que ustedes saben, es un azulito y así, y solamente viene de pasada Y estoy emocionada Estoy muy emocionada ¿Por qué? Porque, pues, ustedes, a ustedes les cae muy bien y a mí también Y entonces vienen a visitarnos y estoy emocionada Y estoy emocionada Chicos, si quieren más videos así tienen que dejar un like Esta vez les dejo la meta de like de 5.000 likes Yo sé que ustedes van a poder hacerlo Yo sé que ustedes van a lograrlo Y de hecho muchas gracias por los dibujitos que están enviando en Twitter Están muy bonitos, muy bonitos Muchas gracias por los dibujitos que siempre se ponen a enviarnos Y cuando me siguen en Twitter también Muchas gracias por seguirme en mis redes Ay, pero bueno ¡Ah, sí es cierto! Tengo que ir a avisarle a Spartor Tengo que ir a avisarle a Termi Sí, 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 voy a decirle porque estoy muy emocionada Porque, porque, porque es una buena noticia Y estoy muy feliz de eso ¿Dónde está? Allá vamos a su casa ¿Qué es esto? Yo me duermo y me despierto Y cada vez hay más construcciones nuevas Ok, una casa de árbol Luego preguntamos cómo salió Yo creo que se lanza un hechizo Y las casas salen así de la nada Y vamos a decirle Vamos a ver si Spartor está en su casa Ay, Spartor, 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 Spartor Eh, Spartor Eh, Spartor Spartor A ver, le voy a tocar la puerta Le voy a tocar Spartor, por favor, por favor ¿Dónde estás? Spartor ¿Mora? Spartor, ¿dónde estás? Aquí al costado Estoy en mi moto ¿Cómo? En mi moto Ay Ay ¿Qué has escondido ahí? ¿Qué has escondido ahí? Aquí estoy disparando mis motos ¿Por qué? Ah, ok Y me ven Spartor Te tengo que contar algo súper grande Ven, ven, ven ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Es que no te imaginas Te dejo adivinarlo Va a venir a visitarme Alguien que ha estado Bueno, que es amigo de tus padres Con eso te digo todo ¿Es amarillo? No También es amigo Pero no Ese no Es azulito Sí 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 Y tiene una risa contagiosa Y es un tonto Sí No me digas que va a venir mi tío Flex Sí 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 Va a venir a visitarnos Va a venir a visitarnos Y Ay Me caí en la boca Oye ¿Por qué hay una construcción gigante ahí? Ah Es lo que estaba preguntando Yo de la verdad Sinceramente yo me Cada vez que me duermo Y me despierto Hay una nueva construcción Yo siento que Yo siento que Hay algún No sé Una pokebola Que tú dices Pa Te lanzo Y Esto debe ser de la bruja ¿Sabes? ¿Tú crees que sea de la bruja? No ¿Qué va a ser de la bruja? ¿Para qué la bruja va a construir una casa de árbol En la casa de Termi? ¿Quién sabe? Para llamar Para enviar señales ¿Cómo? Sería más Oye Que fega Sería muy raro ¿Quién más va a decir? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién más va a decir? ¿Sabe que va a venir el Netflix? No Recién me acaba de llamar Estaba yo en mi casa Y me llamó aquí A mi celular Y me dijo Estoy llegando Estoy llegando Entonces como está llegando Tenemos que Que preparar todo Y ir a recoger ¿Pero por cuánto tiempo te va a quedar? Creo que solo dijo 5 minutos Solo dijo Ah bueno Vengo y me voy Es increíble la verdad Siempre flex haciendo sus videoteces Pero Escúchame Escúchame Vamos a arreglar todo Para que venga Y tenga una buena estadía aquí ¿Ok? Porque tenemos que ir luego Luego al aeropuerto A recogerlo Así que ven Avisámosle a Termi Que hace pasteles Sí, sí, sí Que hace la Termi Para que Termi nos ayude a preparar un pastel Vamos, vamos, vamos Qué buena idea tuviste con lo de Termi Estoy sorprendida Termi Te falta una puerta Termi la puerta Ah bueno, Termi Ya Hola Termi Apaga eso Hola Termi Oye, como que tu puerta ¿Qué le pasó a tu puerta a Termi? No sé Porque hay dos iguales Uf, porque acabo de romper mi puerta ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con tus puertas? Mira, mira el arquitecto El arquitecto Espartor Míralo 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 Sí, a ver Te construyo Mira, dámelo a mí Tírala, tírala Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te enseño Yo te enseño Tírala, tírala Espartor Espartor Tírala Que Espartor Que la tires Tírame la puerta No, Espartor Ok, Espartor ¿Por qué nunca me haces cansar Lo que te estoy diciendo? Por favor Bueno, por favor Por favor Siempre, siempre Ya me voy Es que ya me indigne No quiero nada Hermin Se me cayó el ojo ¿Por qué vinieron? ¿Hola? ¡Ey! Una oreja Ah, no es cierto No, es un ojo Se me cae Ese es un ojo Sí, ¿por qué están aquí? ¿Por qué vinieron a romper mi puerta? ¡Ey! Veníamos porque Porque va a venir Félix a la ciudad Un ratito Y a visitarme Y pues Tú sabes hacer pasteles ¿Quién es Lex? Eh, el tío de De y mi amigo ¿Por qué pegas, carapán? Su tío Su tío y mi amigo Ok, ok Entonces vienen a A un pastel, dicen Sí Te doy dos dólares Uy Déjame Eh Es que con dos dólares Como que no alcanza Toma, toma, toma Toma, toma No le des mucho No te loques ¡A la madre! ¿Cuánto le? No le des mucho No te loques Yo también quiero un chocolate Para mí Para mí Ya estoy pensando En hacer un pastel Ya lo estoy considerando Pero no sé No sé Espartum Ahí, ahí Espartum Ahí, ahí, ahí No le des más No le des más Miren, miren, miren Miren, miren ¿Saben qué? Con esto es suficiente Eh, vamos a ver si tengo alguno en el refri Creo que no Bueno, escúchame Tú te quedas aquí, Termi Haciendo el pastel y todo eso Y nosotros vamos a ir a recogerlo, ¿va? Porque tiene que estar Pero tiene que estar listo rápido Termi, Termi Sí, por eso Espérate Espera Lo mejor lo deje arriba Dan un momento Dan un momento Dan un momento Ah, no, aquí está La tengo en la mano Ah, ahí está Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Ok Muchas gracias, Termi Ya lo tenías hecho, ¿no? Increíble Vámonos 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 Es que miren ¿Qué? ¿Qué? No, nada Ya vayanse, vayan Nadie quiere saber de mi vida No, Termi Yo sí quiero saber Por favor Termi Hey ¿Vuena? Termi, cuéntame tu vida Por favor Quiero saber No, fuera Fuera de mi propiedad Termi Suscríbanse, Termi Digo, bye ¿Cómo? Vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre Cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra Ya, Sparton Ven aquí Escúchame Vamos a dejar Este pastel aquí Aquí, aquí Mira, aquí encima de esta mesa Ahí ¡Sí, apaga eso! ¡Apaga eso! La hormiga lo presionó ¡Qué hormiga! No hay hormiga Ya, escúchame, Sparton Ya tenemos el pastel Vamos a ir a recoger ahorita Y nuestros motitos A... A este... A aquí a Flex Y volvemos con él Ok, 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 ok Mi moto Tenemos que ir al aeropuerto Ok, yo también necesito una moto Porque mis motos aquí desaparecen No sé a dónde se van tanto Todas mis motos Está aquí, mira, mira Está acá A ver, a ver, a ver A ver Pues siempre se desaparecen mis motos Y no sé a dónde las dejan Ah, mira, es este Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, vamos Es increíblemente grande Mira, mira, es avión, es avión Mira, es avión, es avión Y aquí viene mucha gente De todos lados Están en repleto de gente Que viaja a todo el mundo Y que llega Por aquí uno de estos aviones Creo que me dijo que estaba él Ah, por cierto Espartor Espartor Chicos, chicos, chicos Está ahí Vamos a recibirlo Vamos A ver Lo primero que le debo decir Es que es un tonto Tengo que decirle Porque ya saben que Me gusta mucho molestarlo Y sí Sí, 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 sí Ay, a ver Creo que ya está bajando Creo que lo Sí, sí, sí Creo que ya está Ya está moviéndose Ay, ay, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hola, tonto Fuya ¿Cómo está? Au, tanto tiempo ¿Te acuerdas la última vez Que, que, bueno La última vez No fue la última vez Creo que hicimos una canción Hace poquito No, con Sí, sí, sí Para Navidad Ay Ah, qué genial Chicos Está Flex aquí Ya deja de pegarme Flex De verdad De verdad Deja de pegarme Ay, vamos Flex Ahora sí Tenemos que ir por Esparto Escúchame Vamos por Esparto Porque está detenido El tonto Vete, vete, vete Vete